Yo soy alumno de Casa Verde, ya hace 4 o 5 años que estoy asistiendo y es una casa cultural en la cual distintas personas, ya sea adultos mayores, como adolescentes, venimos y tenemos distintas recreaciones para poder hacer, como teatro, folclore, arte en movimiento, pintura y en olio. Ahora estamos en una de las clases de tango. Empezamos ahora este año y ya como pueden ver es una integración que sucede con las personas mayores, con las adolescencias y con adolescentes con capacidades distintas. O sea que hay una integración social en la que nos permite vincularnos entre todos, digamos. Yo creo que esto en pequeña escala es lo que se debería de hacer en la integración de la sociedad en la que vivimos.